El ímpetu de jóvenes, como este operador de KTP2, que se ubica como segundo operador millonario dentro del movimiento cooperativo y campesino en quemado de Guinness, marcaba toda una hazaña productiva en la CPA Jorge Dimitro. Para obtener este primer paso al segundo millón, ¿qué has tenido que hacer tú? Hay que, o había mucho, no tiene hora. Se levanta muy temprano y no tiene hora para ir a la casa. ¿Cuántas horas trabajas diario? 12, 13, 11, según, como esté el centro. A veces que termina temprano, pero bueno, cuando termino temprano me quedo haciendo el mantenimiento de la comunidad. Decisiva en la unidad, la primera creada en la provincia y en el municipio, resultaba esta jornada de trabajo, donde se rescataba un área de caña en demolición que salía directa al basculador y así se arribaba al primer paso del segundo millón con más de 13.000 toneladas de cañas cortadas. En el frente productivo, con los jóvenes en la primera línea de combate, se echaba a andar la gran maquinaria que sincronizaba el corte, el tiro sin pérdidas en la gramínea o la reparación de cualquier rotura. La correa deja tragar, yo sé, se cayó una cadena, una correa que se me cae, en la correa de atrás, por ejemplo, cuando ella pierde el sonido del ventilador, ya yo sé que fue la correa. Nada más que se rompa la máquina, él me llama y me dice, mira mecánico, lo que pasa es esto rápidamente y uno va directo al problema que tiene la combinada. Seguros de la responsabilidad que llevan los agroazucareros quemadenses sobre sus espaldas en el cumplimiento de la actual zafra azucarera, esta CPA obtiene rendimientos cañeros de 46 toneladas por hectárea. Crece el número de áreas sembradas, mientras no falta la disposición del hombre ante futuras tareas. ¿Qué harás después? Me voy para otro VPC, otra CPA, no sé, para otro central, cuando haga falta. Para el sistema informativo, desde Quemado Bodeguines fue el camarógrafo Mario Morales y Marcia Daniel.